De nueva cuenta, la desgracia cayó sobre San Martín Texmelucan. Tres albañines murieron sepultados por una barda luego de que la obra en la que trabajaban se desplomara. Se trata de una construcción del expresidente municipal Noé Peñalosa en la plaza comercial Santa Julia, que se realiza en pleno centro de la ciudad. El desplome de la barda se registró alrededor de las 13 horas del miércoles, ya casi 24 horas del suceso. Rescatistas aún trabajan a marchas forzadas para extraer los cuerpos de Miguel Limón Flores, originario de Santa María Moyotzingo, Antonio Martínez Priego de Tepeaca e Isabel Nepomuceno Faustino, originario de Toluca, Estado de México. Estamos al pendiente de nuestros familiares y no saben que no nos dan información, nos sacan para afuera, no nos dejan entrar. Queremos ayudar para ver, no nos dejan. Yo creo que apoyo del gobernador o alguien que nos ayude, de la presidenta de acá, alguien. No permiten tan siquiera a gente que se meta a ayudarles. Acá hay bastante gente que quiere ayudar de los trabajadores que estaban, o sea, para que rápido sea el movimiento, pero pues desgraciadamente no dejan a nadie que les empiecen a ayudar. Al respecto, el gobernador de Pueblo informó de la detención del arquitecto responsable de la obra. Hay problemas en la recuperación de los cuerpos, por el reblandecimiento de las paredes y de los daños que pudieron haberse causado a edificios contiguos. Está detenido el arquitecto que era el responsable de la obra. La obra, al parecer, tenía todos los permisos del ayuntamiento. Hay que determinar lo que ocurrió. Una obra mal estructurada, mal ejecutada, que ya provocó tres vidas. Se tiene que haber responsabilidad de quienes estuvieron a su cargo. Gracias. 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 Gracias.